Ya estamos de regreso y lo prometido es deuda, porque tenemos en el estudio nuestro desfile de moda, pero de moda para oficinas. Porque muchas veces no nos atrevemos a usar diferentes looks y no salimos de lo tradicional. Pero para eso me encuentro con Mariuxi Fine, ella es asesora de imagen y nos trae toda esta moda espectacular y lo que está en tendencia con Orange. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué lindo tenerte junto a nosotros y con todo esto que nos encanta. Sí, imagínate, qué lindo siempre regresar a Telerama. Y justamente lo que tú decías, de qué manera podemos hacer nuestro día a día en el trabajo cuando no tenemos uniforme, cómo hacerlo entretenido. Muchas veces no sabemos para dónde coger y queremos salir del blanco, el negro, el beige. Que es lo tradicional. Mira, la primera propuesta. Esta propuesta puede ser un día lunes. Así es. Porque los días lunes suelen ser canzones, como, ay, otra vez el trabajo. Necesitas esa gota de energía. Exacto. Necesitas esa gota de ánimo, de energía, como para, de verdad, llevar a cabo, pues, un día largo, una jornada largo de trabajo. ¿Qué te recomiendo? Los palazos siempre vienen bien. Qué lindo. Entonces, tú tienes este tipo de pantalones, a veces los compramos para una fiesta, para un evento, para un fin de semana. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día, de repente, no podemos, pensamos que ese tipo de ropa no la podemos utilizar para la oficina. Esta propuesta era justamente para mostrar que la podemos usar para la oficina de diferente manera. Pero, ¿qué maravilloso? Eso no hubiese ocurrido y se veía tan espectacular y realmente los ojos se te van al pantalón automáticamente. Así es, así es. Y le bajan la intensidad con la chaqueta y una blusa, por ejemplo. Ahora tenemos otro look. Este es el look que, en realidad, es un look básico y no lo quise dejar de poner porque hoy en día se está usando muchísimo, por ejemplo, si utilizas el rosa, combinarlo con las diferentes gamas de rosas. Es decir, en dulce, no nos atrevíamos, no nos atrevíamos. Entonces, esto puede encasillarse un poco al total look. Y mira qué lindo queda con la cartera café, ¿no? Ya, justamente eso te quería mencionar. Ya no combinémoslo con negro, con plateado, con beige, con dorado. Yo no suelto mi cartera negra. No, mira, salgamos un poquito del contexto de que el negro o el beige viene para todo. El café es una excelente opción. ¿Por qué? Porque son colores que tú ves que son alegres. Entonces, si tú quieres más alegría y le quieres dar más dinamismo, este look lo vas a combinar con un tono tierra, que es el caso, un tono cafecito. Incluyele tonos accesorios dorados, por ejemplo, para que se siga viendo armonioso y ya no mates esa combinación con un negro, por ejemplo, que ya lo vas a ver apagado. Oye, este es el look que vamos a ver en pantalla ahora, de verdad que me enamoro. Mira, este look hoy en día los cardigans también están súper de moda y por lo general el fin de semana usamos un cardigan y nos queremos poner un cardigan con el short, con el jean, con los zapatos de caos, pero lo podemos usar también para el trabajo. ¡Qué elegante que se ve! Se ve súper elegante, se ve súper vestidor. Mira la combinación del lila con amarillo que de repente te saca un poco de lo que habitualmente solemos hacer. Ya, pero es una idea complementada con los zapatos de punta que siempre voy a recomendar que se den muchísimos vestidores en el trabajo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que se ve ese zapato! Y mira, yo por mi cabeza jamás me hubiese pasado a poner este color de zapato, pero se ve espectacular. ¿Sabes qué le hace lo bonito? El plástico que hoy en día está muchísimo de moda. Lo hace fashion, pero al ser puntón le da el toque clásico, elegante y sobre todo, sobre todo encaja al momento del trabajo. Ya, esta es una opción que en realidad siempre digo que es súper válida. Los palazos, los pantalones high waist que son a la cintura, los puedes usar tranquilamente con croftus porque no se te ve la barriga. Así es. Eso es lo que siempre queremos tapar. Es un poco cierto que se está viviendo tan elegante. Así es. ¡Qué espectacular! ¡Qué lindo! Mira, esta opción en realidad es para los días viernes. Los días viernes que de repente queremos estar un poco más relajadas, que no queremos ya andar en tacadas, pero de alguna manera no sabemos cómo vestirnos relajadas sin vernos pachosas. Entonces te propongo unos zapatos siempre, unos flats que sean, siempre debemos de tener unos negros o unos nudos, o unos color piel. Ya, ¿por qué? Porque te combina con todo, con un jean, con una leva que le da muchísimo, le eleva muchísimo el nivel al ser estampada y le da la alegría que necesitamos un 10. Que necesitamos el 10, Ana, claro que sí. ¡Qué linda combinación! Le inyecta muchísima alegría. Nunca tenemos que olvidar la parte de los accesorios como la cartera. Mira, siempre debe de venir en conjunto el zapato con la cartera, no precisamente el mismo color. Pero sí tienen que tener alguna conexión. Que tengan, exacto, que tengan la misma línea y que tengan armonía. Por ejemplo, las cadenitas de los zapatos y de la cartera le ayudan muchísimo a que todo se vea armónico. Entonces de esa manera, más de una persona en tu trabajo se va a virar a verte y va a decir, ¡qué chévere! La próxima vez me voy a atrever. Porque, por ejemplo, no es necesario ponerte una, por ejemplo, blusita de seda para vestir. Lo puedes hacer con una t-shirt que cuesta. Y no es necesario tampoco usar a lo mejor un zapato de taco. Para verte formar. Ustedes pueden ver que, claro, el zapato bajo y todo. Aparte que la comodidad, Dios mío, yo voy con la comodidad de las manos todo el tiempo. Así es, así es. Así que se ve divino. 100% primero la comodidad. Así es. Ahora tenemos otro look también atrevido en cuanto a tonos. Exacto. Mira, ese es un look súper más atrevido y un poco más serio. ¿Por qué lo convierte más serio? Porque son tonos llanos. ¿Ya? Al utilizar tonos llanos, siempre se va a ver un poco más dentro de la línea clásica, sin alejarte de los fashion. Entonces, esta es una propuesta para las chicas jóvenes, incluso para las mujeres de 40, 50 años que se atreven. Y qué espectacular para una reunión, la media tarde. Mira que lo puedes usar con este tipo de sancalas, pero también le puedes agregar zapatos puntudos y que va a hacer ver mucho más elegante. Y mira que tienes todos los tonos totalmente diferentes. Mira, la cartera verde es un tono y la leva verde es otro tono. Y sigue viendo esa espectacular. Qué lindo. Va en armonía. Marius, en Orange pueden encontrar todos estos looks maravillosos, todas estas combinaciones y ese asesoramiento que lo ven. Así es. Siempre necesitamos. 100%, 100% y lo que me gusta es que esta ropa la puedes usar para el fin de semana, pero la puedes convertir para un día de trabajo. Así es. Por ejemplo, este vestido. Si podemos sacarte un ratito la chaqueta. Este vestido sin la chaqueta es un vestido de repente para un almuerzo y un fin de semana. Mira, qué divino. Algo casual, qué sé yo. Pero de repente se me viene a la cabeza. No, pues me lo puse para un evento el fin de semana y no lo puedo usar para la oficina. Sí lo puedes usar para la oficina agregándole una leva. Ya hermoso. Y tú mantienes las manguitas como que se anulan, pero queda ese toque, pero ya más formalito. Exacto. Y te sirve que lo que hoy queremos es un closet inclusivo. Que las prendas que compremos nos sirvan para el fin de semana, pero también involucrarlas para nuestro trabajo. Y te repito que los accesorios deben de tener siempre una línea de conexión. Mira, zapatos es una belleza. La cartera también espectacular que ya la hemos visto en algunos tonos. Las pueden encontrar en el orange también. El día, un día jueves, qué sé yo, que de repente ya empezamos a sentir el viernes y nos queremos sentir un poquito más felices, relajadas y fashion. Esta propuesta es excelente porque siempre el estampado lo va a hacer ver más yuppie. Siempre digo que es más yuppie. Totalmente. Más coqueto. Qué lindo, qué lindo. Y orange siempre tiene promociones, descuentos espectaculares que me fascina. Además, también tiene un regalo para nuestras televidentes. Así que atentos a nuestras redes porque también se va a asociar ahí una sorpresa para todos ustedes para que vean esos look maravillosos. ¿Cómo podemos encontrar Orange Marino? En City Mall, en el Mall del Sol, ahorita están con el 50% de descuento en toda la tienda. ¿50%? ¿Eso es? Tres días. 50% de descuento en toda la tienda se van a volver locas. Estos vestidos en 50% de descuento. Qué maravilloso. Imagínate. 50% de descuento. Por favor, quiero que tomen el detalle de este zapato maravilloso. Este zapato maravilloso que te sirve para el trabajo, pero te sirve para un evento, un cóctel, el fin de semana, el vino de la vida, parra con tu familia, con tus amigos. Por favor, ahí parra. Súper, súper, súper chévere. Y hoy en día, mira, la tendencia del plástico. Uy, qué solas. Ya estoy usando muchísimo, muchísimo. Lo hace ver más fashion y mucho más vestidora. Oye, es comodísimo. Créanme, yo me probé este zapato. Justamente ayer lo visité y es una maravilla. Maravilloso. Qué lindo. Hay en diferentes tonos. No saben la variedad que hay. Por favor, vayan a visitar. Como decía Mariuzzi, están tres días de hora, al 50% de descuento, así que no se lo pueden perder. Ahí justamente están las redes en pantalla de esta es tu casa para que vayan a participar por esa sorpresita que tiene Orals para ustedes. Mariuzzi, muchísimas gracias por traer todo lo que está en tendencia. No, pues yo feliz de estar aquí, de presentar y espero que les hayan servido todos esos tips. Así es, totalmente. Que es súper importante, siempre lo necesitamos. Los detalles al momento de una entrevista de trabajo o los detalles al momento de ir a trabajar y decir, es súper importante que hablan mucho de esto. Así es, totalmente. Gracias Mariuzzi y gracias a Orals también por traernos lo mejor que está en tendencia. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro programa.